¡Penavito! 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 No te vayas, confisiste y me reclamas, mañana más tarde voy a ir a morir Triste está mi corazón, al saber que te marchaste en tu sitio Por favor déjame acariciarte, dame el último beso de la noche Amarillo, por qué me deja llorar, si no, a qué región te vas Haga un par, con tu maleta en las manos, dime cuándo voy a ir Desear, ella se marcha, comienza a ganar de ir las torneras Y vení, la noche a vivir, que fue solo mi pueblo, en la noche Para mi primo, vaquita, con cariño, con cariño, con cariño Andi, va caminando Andi, va por el rico, segunda zona de la animación sur Va caminando Andi, va por el rico, va caminando Andi, va por la segunda zona Ho tu maleta en las manos, una melodía, una melodía En todas las cosas quedan, una melodía Va caminando un infío por la serranía Va caminando un infío por la serranía En todas las cosas quedan, una melodía En todas las cosas quedan, una melodía Tu amaneciéndola, tu amaneciéndola, tu amaneciéndola, tu amaneciéndola, tu amaneciéndola Mejorando sus quejas, una melodía, mejorando su rueda, una melodía La gente de Rima, entre dos, para Nelson, Juanita, la gente de San Juan de Bancay Va caminando Wendy, por el rico Rima, va caminando Wendy, por el rico Rima Mejorando sus quejas, una melodía, mejorando sus quejas, una melodía Va caminando Andreuzi, por cinco esquinas, va caminando Andreuzi, por las cinco esquinas Mejorando sus quejas, una melodía Mejorando sus quejas, una melodía Tu amaneciéndola, tu amaneciéndola, tu amaneciéndola, tu amaneciéndola Mejorando sus quejas, una melodía Mejorando sus quejas, una melodía Cuando mejorando el vino, yo mejorando de Rima Buenas, chines, chines, segunda zona, con cariño Buenas, chines, la gente se casquina Mi amaneciéndola, mi amaneciéndola Mejorando, mi amaneciéndola Mejorando, mi amaneciéndola Mejorando, mi amaneciéndola